Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en Su Mundo Mujer festejando la piel madura. Ese es el tema que vamos a tener el día de hoy, tratamientos para piel madura. Así es que aquí se quedan con nosotros en Su Mundo Mujer. Ahorita continuamos. A partir de este momento somos Tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer. Conduce Tania Romero. Bienvenidas. Pues como ya lo oyeron, estamos en Su Mundo Mujer. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo les amaneció? Esperemos que muy bien, con muchos ánimos. Es fin de semana, arriba el viernes. Chelo. Porque hoy nos toca. Claro, entonces vamos a tener un día en donde vamos a cargarnos de energía, vamos a estar bien contentos. ¿Nos van a tocar algo? Claro, porque acuérdense que nunca es tarde para... ¿Tocar? Para nada. Claro que no. Para tocar. Mientras hay vida, Chelo. Para embellecerte. Sí. No lo dejes. Ahorita es tu momento, aprovéchalo. Oye, yo siempre les digo como los alcohólicos anónimos, 24 horas. Así es. 24 horas vivos. Y ahorita es el momento. Si no lo hiciste atrás, ponte las pilas. Claro. Y vete, párate en el espejo y di, ¿qué es lo que quiero? Claro. Y entonces nos cargamos de esa energía que necesitamos para salir adelante. Por supuesto. Oye, vienen los propósitos del siguiente año que no cumplimos, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo. No, capaz de que sí los cumplimos. Hay que hacer una listita. Y ustedes pónganse qué es lo que quieren. Estamos en la etapa y, amigas, porque les digo, más o menos somos de las edades, porque todas las amiguitas que me han ido a visitar, que nos escuchan, por ahí andamos en las edades, ¿verdad? Ya estamos en el tercer piso, les digo yo. Claro. ¿Verdad? Ya estamos en los 60. Entonces, si dejamos, postergamos tanto tiempo, ¿qué por qué los hijos? Que andábamos muy ocupados, llevándose a la escuela, a los niños, a sus clases en la tarde. No teníamos tiempo para nosotros. Luego, la situación económica, todo se nos va a los hijos, a los hijos, a los hijos. En esta edad, señoras, ya sus hijos se fueron del nido, ¿sí? O están por. O están casi por irse. Sí. Entonces, ahora es la etapa que les toca a ustedes. Claro, claro. Y es un etapa que necesitamos, Chelo. Lo super necesitamos. Eso nos hace sentir bien también, el que tú te veas ante el espejo y dices, pues sí, tengo 60 y tantos, pero me siento bien, me veo bien. Claro, como desde los 50, ¿no? Empezamos con. No, pues siempre no deberíamos de dejarlo, nunca, pero bueno. Yo me fijo que cada década va marcando la vida, cada década te vas sintiendo el guamazo de cada década. Claro. Y entrar en una edad más interesante, como es a partir de los 50, te marca mucho, te marca, son épocas de muchos cambios hormonales y es la época que sí te vas desprendiendo de esa etapa de mamá. Sí. Nos van dando de alta de mamá. Sí. Entonces, sí hay un desprendimiento y nos vamos enseñando a vivir en nuestro propio mundo. Exactamente. Cuando dejamos de vivir para terceras personas. Y entonces, nos vamos a buscar que nos vamos a arreglar. Tratamientos para nuestra edad, edad madura, en donde vamos a vernos guapérrimas y guapérrimos. Y el día de hoy tenemos por regalo tres tratamientos para edad madura, tres lifting con hidratación para personas que tengan edad madura. Aquellas personas que, bueno, se comuniquen con nosotros aquí a la cabina del estudio, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Tenemos un WhatsApp 3310-19-0712. Gracias a Valeria que está en los teléfonos junto con Karen, nuestra productora. Está también Toñito Origel en los controles y a Abraham en los controles de las cámaras. Para que ustedes nos puedan ver también por YouTube. Cada vez que nosotros estamos aquí en un programa, ustedes después nos pueden estar ubicando. ¿Qué dijimos? ¿Qué no dijimos? Aquí se queda todo grabado para bien de la humanidad. Bueno, entonces, pues nuestra piel cambia, Chelo, lamentablemente. Muchísimo va cambiando cada etapa, como dices tú, cada década de la vida vas cambiando. Y llegas a los 50 y todos esos cambios hormonales, por supuesto que nos van a afectar a nosotros también en nuestra piel, ¿verdad? Sí, muchísimo. Entonces, si no tuvimos tratamientos preventivos, bueno, pues ahora hay que tener correctivos o lo que está ahorita de moda, regenerativos. Sí, eso es una palabra maravillosa. Me encanta porque es lo que ustedes van a estar escuchando. De hoy en adelante, muchos temas ustedes van a escucharlos, los tratamientos regenerativos. Mucho, mucho. Sí. Viene con pasos agigantados. ¿Cuál era uno de los mejores tratamientos para prevenirnos? Y que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos el uso del bloqueador solar. Pero de primer lugar. Es como la base, Chelo. Entonces, nosotros que todavía traemos la carga educativa de la familia, pues instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que el uso del bloqueador solar en estas primeras etapas de la vida sea parte de su arreglo personal. Así como nos bañamos, nos ponemos crema, desodoranta. Así como lavar el diente todos los días y tres veces al día. Así ponerte el bloqueador solar nos va a prevenir el desgaste de nuestra piel, el fotoenvejecimiento y las manchas innecesarias. Yo no creo que ninguna mancha sea necesaria. No, yo tampoco. Ninguna. Hay algunas locas que se las andan ahí pintando las pecas. Bueno, no considero ninguna mancha necesaria en este mundo. Así, ninguna. Una. Entonces, es importante que lo aprendamos y se lo transmitamos a nuestros hijos, ¿no? A esta familia que hemos formado y decirles la importancia del uso del bloqueador solar. Si nosotros no lo usamos, más que de una década para acá, porque es una realidad, Chelo. Sí. Tiene una década en que nos han ido fomentando, nosotros aquí en este programa hemos ido fomentando junto con ustedes el uso del bloqueador solar. Todos los viernes que nosotras nos hemos presentado aquí, les hemos hecho hincapié uno o dos minutos del uso del bloqueador solar. Sí, y es que antes no era así. No. No se conocía la gravedad. Del daño solar que actualmente hay. O sea, es una realidad. Así como es realidad que el tabaquismo te hace mucho daño y que también en la época de ni a joven, o sea, todo el mundo fumábamos. O hasta en misa. Hasta cualquier lugar, ¿verdad? Hasta en misa se fumaba. Porque no se conocía realmente el daño. Miren, todo esto de la belleza siempre tiene una base científica que es primero medicina y ahí en lo médico van viendo, ¿no? Los resultados y las exploraciones y una fórmula y otra y entonces ven qué resultados da. Y a partir de eso hay unas cosas que se meten a la estética, como fue, por ejemplo, el botox, ¿no? Sí, analizaron, vieron lo bueno que causaba en otras cosas y luego dijeron, ah, pues también para la estética sirve. También para las frentes sirve. Entonces, todo eso sí tiene una base científica. Claro. Así como se ha prohibido el tabaquismo, pues también el exponerte al sol. También. También se ha prohibido. Esperemos llegar a encontrar, así como hay lugares que dicen libre de humo, que digan libre de sol. Pues libre de radiaciones, por lo menos. El sol no es malo en sí, es solamente una área del sol la que es mala para nuestro cuerpo. Y los animales, pues tienen plumas o tienen pelos y nosotros cada vez no los quitamos más. Entonces, sí, entonces andamos por esta vida semidesnudos de pelo y semidesnudos también en ropas. Entonces, no tenemos nada que nos proteja del rayo solar. Utilicemos el bloqueador solar, es la mitad del tratamiento de fotoenvejecimiento y fotoradiación. Entonces, es como la mitad de todos los tratamientos, sigo insistiendo, enseñemos a nuestros hijos. Y nosotros, en nuestra edad, mis queridas amigas, a las personas que nos están escuchando, utilicemos el bloqueador solar. Las que no lo usan, empecemos por usarlo en la mañana. Las que ya lo usamos en la mañana, agreguémoslo a mediodía. Las que ya tenemos el buen uso de utilizarlo en la mañana y a mediodía, agreguemos una tercera aplicación. Mediemos, dividamos esta aplicación en el promedio del día, pero la hora más intensa es a las 12 del día. Así es. Entonces, yo casi, casi invitaría a la gente a que si sales muy temprano de tu casa, como nosotras, que salimos 8, 8 y media, para estar aquí en el programa, ya nos aplicamos. Como a eso de las 11, nos damos una reaplicada, y a eso de las 3 de la tarde otra, y estamos más o menos protegidas en contra de la radiación. ¿Qué te parece? No, está perfecto. Pero sí, se les olvida a la gente que hay que reaplicarlo. Es que traigo un bloqueador de 100%, no, no existe. No. ¿Sí? Tu piel respira. Exactamente. Y se va a ir la protección y hay que volver a aplicar. Pero si ya ando arreglada sobre el maquillaje, ponte. Sobre nuestra mugrita, no hay problema. No hay ningún problema. Acuérdense que es una capa que va a repeler la radiación. Claro. Nos quedamos con esto, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ahorita regresamos, mi querido Toñito. Hablo muy honesta. La gran diferencia del bloqueador solar en sí es la textura. Así es. Hay para pieles grasas, para pieles secas, para pieles que se meten a bañar, como hay uno que es para deportistas que sudan. Exactamente. Tiene un fijador más fuerte. Igual es la consistencia. Hay en cremas, hay en emulsiones, hay en aerosoles. Ahora sí que por el gusto de la gente. Ahora sí que hay una variedad. Sí. Hay corporales también. Hay más específicos de rostro y otros que son en general para todo el cuerpo. Tú usabas uno, me recuerdo que venía como en pasta de maquillaje. Ajá. Eso es muy cómodo porque lo traes ahí en tu bolso. Entonces, lo sacas y te retocas. Entonces, ya sería como un maquillaje que te estás aplicando. Exactamente. Entonces, es cuidarnos, es buscar, es ver cuál es el que nos va a convenir más, Chelo. Pero volvernos a dar una reaplicadita del bloqueador solar es lo más importante. Insistimos, el bloqueador solar como parte integral de nuestro tratamiento. Y obviamente, el buscar los tratamientos adecuados para ir mejorando nuestra condición de nuestra piel, que se va degradando. Claro. Dejamos de producir colágeno y elastina. Una parte importante también es el que nosotros tengamos en casa nuestros productos adecuados para la limpieza. Sí, no es nomás ir a acudir un día al mes a la clínica que te hagan tu tratamiento y ya no vuelves a saber nada de nada. No, todos los días hay que puedes limpiarte tu piel en la mañana y en la noche, tonificarte tu rostro, ponerte tu contorno de ojos y tu cremita de cara. Y por ahí una cremita de cuello no nos viene nada mal a aquellas personas que somos con más añitos. El cuello, acuérdense que no tiene soporte. Sí. Entonces, muy pronto se nos va bajando y es importante que lo cuidemos a la par del rostro, porque luego el cuello dice la edad. Sí. Oye, en el escote luego nos ponemos el bloqueador, la pura carita y el escote lo dejamos. Sí. Pobrecito. Descuidado. Y al ratito está todo pecoso y arrugado. Por supuesto. Un punto muy importante que quiero hablar con ustedes es nuestra alimentación. Obviamente, nuestro cuerpo va a tener una piel de acuerdo a lo que la alimentemos. Entonces, no es nada más darnos el gustazo de comer lo que a mí me gusta, a mi paladar, sino que realmente comamos lo que vamos a necesitar. Sabiamente, la naturaleza va preparando las vitaminas que en la temporada se ocupan. Entonces, ahorita empieza a ver la temporada de cítricos porque nos va a ayudar a combatir las enfermedades del frío, como son la gripa. Entonces, empecemos a consumir productos que contengan vitamina C o adquiramos, podemos comprar una vitamina C de esas efervescentes, son muy cómodas, se toman su tratamiento y vamos a estar muy bien de la cara. La vitamina C produce colágeno, que es importante. La vitamina D nos ayuda a fijar huesos y forma parte del proceso de la restauración de nuestros huesos porque necesitamos huesos para que los músculos estén bien y no se vea tanto el deterioro de que se nos cae el rostro, Chelo. Nos hacemos viejitas también porque nuestro hueso deja de tener ese soporte junto con el músculo. Es que se va perdiendo toda la estructura, bien dices, Tania, desde el hueso empezamos, hay modificación ósea y luego nos vamos más arribita y los músculos también se hacen más flácidos, van perdiendo tono muscular. Y luego la grasita que tenemos en el rostro se nos va perdiendo, hay unos cojinetes de grasa que se van perdiendo, entonces finalmente la piel como que se va viniendo hacia abajo, como que se nos está deslavando, ¿verdad? Así se ve el rostro, como que es una pintura, imagínense, y ustedes le pasaron así la mano, una pintura fresca y se deslava. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo que hay caída del rostro. Sí, se nos borra. Sí, sí, se nos va borrando. Oye, ¿se borra esta línea de la mandíbula? Ajá. ¿Cómo le llaman? La definición de todos los bordes está así, el ángulo maxilar inferior se nos va borrando. Y se convierte en papada desde el cachete hasta donde empieza la clavícula. El pómulo lo sentimos que se nos baja, por ahí se nos hace como que el cachetito se divide en dos partes, ¿verdad? Entonces, todo eso es por la pérdida también de la grasa que tenemos en la piel. Sí, en la piel empieza a pesar mucho. Pero abajo de la piel, sí, más bien, la grasa de abajo de la piel. Claro. Los cojinetes grasos. Y luego empezamos a marcarnos el surco nasogeniano y luego una marca de marioneta que se nos hace a los lados de la boca. Y todo eso, cuando se pueden poner rellenos, se mejoran. Pero lo ideal sería no perderlos. Entonces, vamos a buscar que nuestra alimentación sea la adecuada. Que la visita al dentista nos ayude a no perder piezas dentales, Chelo. Es importante todo en un conjunto para que nuestra apariencia sea joven. Es que es increíble, Tania. Yo veo y las personas que me llegan a valoración y llegan quejándose de la parte inferior, del tercio inferior del rostro, que es todas las arrugas alrededor del labio, las marcas de marioneta, ¿verdad? Ay, sí, horrorosas. Y lo primero que hago es revisarle la dentadura y le hacen falta piezas dentarias. Y entonces la gente empieza a hacer movimientos para ir cerrando los labios y no cisear. Porque si nos falta una muela o un diente, vamos a hablar así. Entonces empezamos a hacer movimientos con los labios para evitar ese ciseo. Y ese movimiento de los labios produce arrugas. Sí, muchas. Muchas. Entonces se ve esas arruguitas. Aquella persona que fume se le hacen los famosos códigos de barra sobre nuestra boca que asimulan el que la persona frunza los labios a la hora de apretar el cigarrillo contra los labios para darle la bocanada, ¿verdad? Entonces es cuestión de acostumbrarnos a no estar haciendo ese tipo de gestos, revisar nuestra dentadura. Ahora, sigo insistiendo, la alimentación, buscar en alimentarnos. Nos gustan muchas veces los frijoles. Comemos, que comamos más caldo de frijoles que contienen más hierro. Que el hierro va a tener un aporte, una oxigenación extra hacia todas nuestras células. A diferencia de comer azúcares que van a producir una glicación en la membrana celular de cada una de nuestras células. Entonces, vamos eliminando los azúcares de nuestra existencia junto con los azúcares, siempre tú lo insistes mucho, todos los que son las harinas, todo lo que viene a formar parte de los componentes de la harina. Que vienen a ser pastelitos, galletas, brownies. Yo sé que son deliciosos. Por supuesto que sí. Pero nosotros vamos a tener un compromiso de falta de nutrición en nuestra piel. En cambio, si nosotros iniciamos siempre nuestro día e incluimos proteína, incluimos fibras con verduras, incluimos vitaminas con alguna fruta y fibra, porque nos va a aportar la fibra. Bueno, pues nuestra piel se va a mejorar porque vamos a hacer lo que comemos, Chelo. Claro, hay mucha gente que también, por ejemplo, abusa de las frutas. También es cierto. Sí, o sea, este, jugos, un litrote de jugo de naranja, no, ese es puro azúcar. Mejor cómete la naranja en gajos. Claro, con todo y su fibra. Claro, la fibra es muy importante también en nuestra dieta, pero sí es muy importante la proteína. Sí. Para el músculo es importante. Si nosotros dejamos la proteína animal, este, es muy difícil suplirla porque las demás proteínas vienen, les falta cuando menos una un poquito de estructura. En cambio, se puede suplir con una proteína animal muy fácilmente. No dejar las carnes rojas, no sé por qué se ha puesto de moda el de que dejen la carne roja. Así es. Lo veo como una moda, ¿eh, Chelo? Sí, sí, sí. Porque ¿cuántas carnes rojas comen? Porque las han y las artes. Pues no me gusta. Y han preferido el poquito lleno de hormonas, ¿verdad? Otro tema. Ajá, otro tema muy importante, sí, por supuesto. Pero han ido prefiriendo comer pollo. Les voy a platicar algo. Yo tenía una perra que sacrifiqué hace poquito, que quería mucho, y diario le daba a comer pollo y la perra estaba gorda. Gorda que no cabía. Todo el mundo la veía y decía, pero ¿qué perra tan gorda? Y la perra lo único que no era pollo, ¿verdad? Entonces, no crean que el pollo no engorda. El pollo sí engorda. Los que engordamos somos nosotros, por supuesto. Pero lo más importante es que nuestra dieta sea balanceada y que incluyamos todos estos nutrientes. Entonces, cuando Chelo y yo hemos ido a los congresos anti-envejecimiento, una parte muy importante del congreso es hablar de nutrición. No nada más de rellenos, no nada más de aspecto físico de la piel. Hablar de la importancia de las alimentaciones. Entonces, bueno, es la tercera parte del congreso. Sí, y en esta edad toma más relevancia, Tania. Sí, sí. Ya estamos en una edad de que tenemos que checarnos a ver cómo me está funcionando el riñón, cómo me anda funcionando el hígado, por ahí, ¿verdad? Por supuesto, sí. O sea, hay que estarnos actualizando en cuanto a tratamientos, en cuanto a los exámenes de laboratorio, para ver cómo andamos, ¿no? Y una importancia primordial es la alimentación. Si ya tenemos por ahí una alteración en el páncreas, no está produciendo la adecuada insulina, pues tenemos que ponerle pie ahí a eso. Sí, dejar los azúcares y vamos a preferir nuestra alimentación en base a una proteína y dejemos los azúcares, que la verdad, sí aportan energías. No digo que no, pero vamos sustituyendo. Pero mejor, si quieren algo de azúcar, sí, cómense una fruta. Una fruta que tenga una molécula de fructuosa en lugar de dos o tres moléculas de sacarosa. Es ir buscando, y la nutrición está de moda, hay muchos nutriólogos, muchos nutriólogos clínicos de muy buena calidad. Hemos invitado aquí dos, tres nutriólogos que nos han dejado muchas enseñanzas para que vayamos tomando medida de esto que es tan importante. Y no que nos importe nuestra alimentación cuando ya estemos en los ochenta y cinco años, que lo único que nos importa es ponernos un camisón limpio y a ver qué vamos a comer, qué nos va a nutrir, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito, no nos tardamos, ahorita volvemos. Continuamos con este subprograma, estamos en su mundo mujer, muchas gracias por todas las personas que han estado participando, gracias. Gracias, sigan participando ustedes a los teléfonos de nuestro estudio, para ganarse uno de estos tres tratamientos para edad madura. Hay muchos tratamientos para edad madura. De hecho, yo pienso que son los que más tenemos. Ay, sí. La verdad. Oye, y luego llegan, ¿y qué me hago? Pues, a ver, vamos viendo. Porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. ¿Cuándo empezamos, verdad? Claro, claro, sí hay muchas. Pero sí hay muchos tratamientos, y yo creo que para todo el bolsillo, ¿no, Tania? Claro, claro, desde una limpieza facial, una hidratación, un lifting, que son los tratamientos más económicos. Cosméticos. Hasta células madres. Todo lo que puedan poner. Lo que quieras. Sí. Sí, entonces sí, sí tienen que ir a la valoración, y las podemos ir llevando paso a paso. Yo les digo, miren, por ejemplo, cuando tienes un carro, y ya está muy, muy viejito, pues son muchas cosas las que le tienes que meter, ¿sí? No es un carro que es del año, y que nada más le vas a hacer su. A poner gasolina. O su mantenimiento ahí. Ajá, para que arranque. ¿Verdad? Entonces sí tenemos que ser conscientes. Claro. De lo que vamos a hacer. Y tener las expectativas muy reales. Cierto. También es cierto. Y qué es lo que deseo. Sí, qué es lo que quiero, y cómo lo puedo lograr, y más o menos, para que digan, yo no les ofrezco, este, que si tienes 70 años, te vas a ver de 40. Ay, no, 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 por amor de Dios, no. Sí, sí, sí. Hay que ubicarnos en nuestra edad, y hay que saber que vamos a mejorar. Y hasta dónde podemos mejorar. Sí, yo tengo una pacientita, y cada vez, pero siempre va, pero me reniega, que por qué no le dejo la piel como yo la tengo, le digo, porque tú me llevas 20 años. Es mucha la diferencia, claro. Es mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo puedes lograr? No. Este, que tenga la piel igual que yo. No, 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 hay diferencia aparte. Bueno, Chelo, voy a decirlo al aire, Chelo se hace tratamientos todos los días. Sí, yo sí, me cuido, y me hago de todo, y es lo primero que hacemos nosotros, sale algo, lo probamos en nosotros, y entonces, decidimos, si sí nos agradó el resultado, entonces, empezamos a hacerlo en la clínica. Por supuesto. Como yo ahorita que estoy encantada con las células madre, que de eso vamos a platicar en el segundo bloque de este programa, el día de hoy, de las células madre, que me tienen encantadas, que ya lo saben, de ese va a ser el tema de, que vamos a platicar a continuación, para que no se despeguen de sus lugares. Nos han hablado muchas personas del público, muchas gracias por participar. Alguien del público me dice, tendrán los datos de la endocrinóloga que invitaste, y con mucho gusto se los voy a pasar, es la doctora Lucila Ruiz. Repito, la doctora Lucila Ruiz. Sus celulares, 33-3808-9630. Y el teléfono del consultorio es 3825-6166 y 3825-8265. Me han pedido mucho el teléfono de la doctora Lucila. Sí, muy bueno, excelente. Yo la entrevisté y me quedé encantada con su plática. La verdad es que sabe bastante, está joven, puede ubicar, tiene muchos ánimos. Está muy actualizada en temas muy novedosos acerca de la endocrinología. Y por cuestiones que a veces no sabemos, como primera mano, hay veces que nos acudimos a otro tipo de médicos, que no está mal. El otro día invitamos a un infectólogo, al doctor Lucio, que le mandó saludos, y me decía el doctor Lucio, cuando llegan los casos conmigo es porque ya llegan para la daña, Tania, me decía. Yo soy el último que las veía para sacarlos de los cuadros, dice. Pero, por ejemplo, una enfermedad venérea, normalmente el caballero acude a su urólogo y la mujer ocurre con su ginecólogo. Que es muy normal que hagan esto. Dice, es más, es el camino correcto. Conmigo ya llegan cuando ya se les complicó y que no avanza. Entonces ya llegan conmigo y me dicen, oye, tenemos este caso que no se ha podido resolver. Pero normalmente, tanto el urólogo como el ginecólogo resuelven en primer plano. Dice, a mí me ha tocado resolver los problemas, por ejemplo, de neumonías. Y ahí me sorprendí porque yo pensé que el neumólogo era el que veía más las neumonías, ahora sí que el especialista en pulmones, y no un infectólogo. Pues es que de primera mano lo ve el neumólogo también, pero se complica el asunto. Entonces ya tienen que intervenir. Casi siempre el infectólogo no trabaja solo, sino con el especialista en cuestión. Sí, así me dijo. Entonces, bueno, te quedas impresionado. Lo mismo me pasa con la endocrinóloga. Fíjense que en muchos de los casos yo veo muchos pacientitos que tienen problemas con la depilación, que tienen mucho vello corporal y facial. A veces no es tanto el problema en corporal porque nos rasuramos. Y pues podemos ir la vida por ahí rasurándonos hasta dos veces al día, ¿verdad? Y decimos, bueno, como quiera la libro. Pero el vello en la cara, por amor de Dios, es un problema. Y en muchas de las ocasiones nos ayuda a resolver el endocrinólogo. Es que es increíble. Mira, nuestra piel, Tania, es un espejo. Claro, claro. Es lo que traemos adentro, es lo que se refleja en la piel. O lo que le pasa por fuera, está pasando por dentro. Entonces, tenemos que poner atención a todos esos detalles de que nos salieron unas manchas extrañas, ¿verdad? Para atender a ver qué es lo que está pasando. Sí. En días pasados me tocó platicar con otra persona, un joven, que venía con un medicamento que normalmente es muy controlado para control de acné y que no le habían hecho exámenes en sector salud en donde se lo habían proporcionado. Yo me quedé impactada y le dije, a ver, normalmente si tú fueras a una consulta de particular, te hubieran hecho exámenes de control. Sí, sí, es muy importante para ver cómo está el riñón, cómo está el hígado. Cómo están sus riñones. Entonces, esto es un medicamento muy controlado. Es un ácido retinoico prácticamente que ocasiona lo mismo que te va a ocasionar en la piel, va a ocasionar en tus tejidos. Más aparte, la falta de hidratación entre una neurona y otra, y se han reportado muchos casos de ataques epilépticos entre personas que toman este tipo de control para el acné. Hay que tener mucho cuidado y normalmente en consulta privada, los dermatólogos son expertos en pedirle siempre sus exámenes. Claro, claro. Y me causó extrañeza que en sector salud no se los hubieran pedido. Chelo, de veras me extrañó. No, a mí es un medicamento, me gusta, pero lo dejo como en última instancia. Sí, por todos los estragos que ocasionan. Por todas las reacciones secundarias que tiene. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos en el paciente que se lo damos. Sí, entonces es de tomar punto y aparte en su reacción. Ahorita vamos a platicar en la segunda hora también de lo de la aplicación de células madre, porque también el día de ayer precisamente alguien nos decía que se tenía que tomar un examen general antes de su aplicación. Vamos a preguntar, es una de las preguntas que tengo en el tintero para su aplicación y para ver qué nos platican estas personas de su tratamiento. Y en los demás tratamientos, en los demás tratamientos para personas de edad madura. Oye, ahora también los, perdón, antes de ellos se van a concretar más a las células madres, pero están sacando también unos extractos celulares, ¿verdad? No es la célula viva, pero sí es de origen humano estos factores de crecimiento. Y normalmente de extracción de grasa, ¿verdad? Entonces me preguntaban, y muy bien, buena hecha la pregunta, ok, doctora, ¿cuál es mejor? Si usted me dice que el plasma o meter los factores de crecimiento. O sea, ahí dependería de cada quien, ¿no? Porque, les digo yo, hagan de cuenta que si yo tengo 60 y tantos años, voy a hacer mi plasma, entonces las células o los factores de crecimiento tienen mi misma edad. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces sí hay. Es un candillo de lo mismo. Exactamente. Sí hay mejoría y lo hemos visto. Por eso tenemos casi 10 años utilizándolas, ¿no? Pero ahora con estos factores de crecimiento humano, que son células más jóvenes. Sí. Entonces, por lógica. Sí. Si yo me las voy a poner. Trae una mejora. Por lógica, es mejor. Claro. Trae una mejora. Por el simple y sencillo punto de la edad del factor de crecimiento. Exactamente. Sí. Nuestros mismos factores de crecimiento, Chelo. Mi factor de crecimiento a mi edad, pues es mínimo. Claro. Mínimo. Sí. Tenemos que entender las razones, ¿no? Y por qué esa búsqueda científica de mejorar. Entonces, si no van a sacar células de mis células, porque ya son células viejas. Claro. Y se van a reproducir como células viejas. Exactamente. Entonces, vienen muchas preguntas. La verdad es que hay mucho sobre el tintero, sobre estos temas, tanto de factores de crecimiento como de células madre, porque es lo nuevo a vivir, es lo nuevo a tener cerca de con nosotros y realmente es una revolución. Es la medicina regenerativa. Y no es nada más, ustedes a lo mejor lo están escuchando ahorita en estética. Ajá. Pero viene mucho ya en lo que es la medicina. En la medicina tradicional. En la medicina tradicional ya los médicos están tratando de cambiar ese chip, ¿sí? Sí. Porque cuesta trabajito. Sí, se estuvo hablando todavía hasta el año pasado mucho de células madre vegetales. Por ejemplo, me tocó oír varios casos y varios comentarios. Pues células madre vegetales es como si nosotros nos comiéramos con singular alegría unas manzanas. Sí. Sí, y el efecto favorecedor, la manzana tiene muy buenos elementos para nuestra gastritis, muy buenos elementos como fibras para que nos mejore, la cáscara de la manzana es rica y nutritiva para nuestra piel, pero hasta ahí. Sí, muchos se aprovecharon, muchas líneas cosméticas se aprovecharon ese tema, esa terminología también, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo a que sea humano. Entonces, vamos a platicar pros y contras para poder saber, pues ahora sí que a qué le vamos tirando con la nueva tecnología y la nueva nanotecnología, ¿no? Que es importante irla conociendo. Fíjense, todos los días hay descubrimientos acerca de las aplicaciones. El obligarnos en el mundo de la cosmética a ir avanzando, a ir viendo qué hay de nuevo, qué hay de nuevo en su aplicación. Bueno, anteriormente, pues hacer tratamientos nada más de plasma rico en plaquetas es muy saludable, pero ahorita ya hay más oportunidades hasta que la respuesta de nuestro cuerpo sea todavía mejor con una aplicación de plasma rico en plaquetas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, mi querido amigo, no nos tardamos, ahorita regresamos. Porque eso es uno de los grandes cocos de la piel, la pérdida de la hidratación. Se nos ve la piel, pachiche. Cuando la gente está joven, joven y me refiero a los bebés, la piel de los bebés tiene tanta agua que hasta dobladillos se les hacen en las piernitas. Esponjaditas, 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 bueno, la piel está desbordando líquido, ¿verdad? Es una piel hermosa, los bebés, los niños tienen una piel brillosa en la cual se ve cómo se está cargada el agua en la piel. Cuando nosotros tenemos, bueno, y voy a hacer la terrible comparación con las personas ancianas, nos encontramos una piel pachiche, una piel sin vida que perfectamente, aunque cuando la persona tuviera sobrepeso, pudieras levantar el pellejito y se queda levantada. Sí, ya hay pérdida de la elasticidad de la piel, ya no regresa tan fácilmente. Y se pierde toda esa agua que se contiene y la piel se ve totalmente deshidratada, como si estuviéramos viendo un esquema desértico sobre nuestra piel. Entonces, el primero de los tratamientos que hay que insistir es conservar la humedad, humectación de nuestra piel. Es importantísimo este concepto en el rejuvenecimiento de la misma. No nada más nuestra piel está humectada. El consumo del agua sigue siendo uno de los factores más importantes y la retención de la misma. Entonces, así como nuestros órganos están hechos para retener el agua, nuestra piel no. Nuestra piel tiene hasta cierto grado de retención de líquido. Entonces, tenemos que utilizar cremas y productos que aparte nos ayuden a conservar ese líquido. En el mundo de la nanotecnología han salido muchas cremas que dan estos efectos de retención de agua que nos ayudan. Son extractos de linaza, por ejemplo. Hay una crema muy famosa del arroz puché que se llama Substain, que su efecto es dar otra vez como sustancia o volumen a las áreas donde las vamos perdiendo. Esa arruga que se nos hace en la mejilla. Este, se ponen ahí la crema, entonces vuelve a dar un volumen especial en donde nos vemos muy atractivos. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos ese producto en el contorno de ojos? Hay muchas cremas que por el afán de la retención de líquido hacia la piel van a ocasionar que el ojo se llegue a hinchar. La piel del ojo es sumamente diferente a la piel del resto de nuestro rostro. Sí, tóquenla y es más delgada. Y hay que tener este cuidado para que nosotros lo vivamos, lo sintamos en nuestra piel y no dejemos que se nos vaya el efecto de la piel, ¿no? Que los estemos viviendo, que nos demos cuenta de ello. Entonces, la retención de líquidos es tan importante en nuestra vida como el aportar este líquido. Bueno, los tratamientos que les había comentado la doctora de los rellenos, bueno, pasan una chulada, Chelo. No, es una chulada. Es hablar de otro término. Sí. Los rellenos para no perder esos volúmenes o recuperar volúmenes perdidos. Es que es increíble, Tania, cómo podemos modificar un rostro en media hora. Claro. En media hora. Y sin que nadie sepa por dónde vas. Exactamente. Ni de dónde vienes. Y no te quedó ninguna cicatriz. Claro. O sea, un piquetito, sí. A lo mejor un poquito inflamadita. Vamos hasta un morete. O hasta un pequeño moretito que lo puedes tapar ahí con maquillaje. Claro. Pero te quedas esplendorosa. Sí, sí mejora bastante. Entonces, no nada más es dar ese aporte de hidratación, que se pueden dar perfectamente una muy buena crema, su buen tratamiento que se hace en cosmético, la aplicación de la plasma rico en plaquetas. Entonces, estos rellenos fabulosos, estos volúmenes que vienen impresionantes, Chelo, fuimos la doctora y yo a un congreso y prácticamente la tercera parte del congreso eran rellenos. Puro relleno. Sí, y los puntos en donde aplicarlo y los cambios impresionantes sobre el rostro. Oye, y otro punto importante para las arrugas por expresión, sigue siendo el voto. Sí, no cambia. No cambia. Y yo creo que no lo cambiamos. Y yo creo que va a seguir por siempre. Sí. Porque mucha gente me dice, ay no, pues ya mejor me hago cirugía. No, la cirugía te van a cortar la piel, pero esa arruga por la expresión que tú haces, nada te la va a quitar. Yo me encuentro muchas personas y muchos médicos que hacen la cirugía de la RITI y aplican el botox. El botox, claro. Al mismo tiempo. Entonces, la persona no nada más sale con su RITI, sino que también sale con su aplicación de botox que le va a durar dos, tres meses. Y pues con una excelente vista, ¿no? Claro. Hacia las expectativas de la cirugía. Así es. Entonces, el botox, la toxina botulínica famosa, no nada más se utiliza para efectos cosméticos. Tiene muchos efectos médicos. En muchas áreas de la medicina, en ginecología, en urología, en otorrino, en algunas áreas. No, pues en muchas de las áreas, ya ni me acuerdo en cuántas más. Sí, pero muchas. En rehabilitación también la usan para músculos. Para músculos, mucho. Mucho. Estuvieron a punto de infiltrarme hace poquito con toxina botulínica, que no aguantaba un hombro. Sí. Es excelente en su aplicación. Entonces, hay muchas aplicaciones, no nada más la estética. Tengo muchas demandas del público. Espero alcanzar a contestarlas. Entonces, dice María López, ¿tendrán promociones de buen fin en cosmetomédica? Sí, sí hay. Si gustan. Déjame, les anuncio. Este próximo jueves, digo, viernes y sábado, pueden contratar lo inyectable, que es lo que yo hago. Que es, por ejemplo, la toxina botulínica, los rellenos, los de plasma, factores de crecimiento. Todos esos tratamientos que hago, les voy a hacer un 10% de descuento. Tienen que ir a contratarlo el viernes o sábado y luego ya se hace el programa el día que nos pongamos de acuerdo. Que eso, que quede ya sentado porque es una de las promociones de El Buen Fin. Es un muy buen proyecto El Buen Fin, la verdad es que todas las personas estamos esperando esta propuesta pre-navideña y nos queda a muy buen sabor de boca porque nos preparamos para que en Navidad estemos, pues, muy bien. Porque si se aplican, por ejemplo, toxina, algún rellenito, en estas épocas de Navidad que vienen, que son épocas de reencuentro, pues, nos vamos a ver chulísimas. Sí, pero sí, aclaración, nada más viernes y sábado, ¿eh? Porque después llegan, ay, es que no pude venir, lo siento. Viernes y sábado, nada más. Para eso es Buen Fin. Sí. Para eso se llama así. Dice Janel Vázquez, ¿para qué sirve el ultrasonido facial? Tiene muchos usos el ultrasonido. Uno de ellos, la corriente Haifu, es para rejuvenecimiento, pero hay ultrasonido para rehabilitación y hay un ultrasonido para rejuvenecimiento también. Por WhatsApp me dice, ¿me podría recomendar una crema para disminuirla? Una cicatriz muy reciente por varicela en una joven de 23 años. Hay una crema que a mí me gusta mucho que se llama Kelocote. Sí, me gusta muchísimo, la venden en las farmacias dermatológicas y les va a dar muy buen resultado. Es un poquito más cara que las otras cremas para cicatriz. Su nombre no es muy agradable, Kelocote, no es mexicana la crema, pero la venden aquí en, la consiguen aquí en Guadalajara en las farmacias dermatológicas y en mi opinión está mejor que todas. Me ha encantado verla. Ofelia García dice, ¿me pueden recomendar un bloqueador solar y una crema para la piel reseca? Pues obviamente de la marca de Cosmetomédica tenemos un bloqueador solar que es excelente en mineral. Hay una variedad de bloqueadores, ve para que te digan cuál es el ideal ahí para tu piel. En la piel reseca de tu cuerpo yo te puedo recomendar una crema que se llama Rellener, que es una crema muy buena que nosotros tenemos en Cosmetomédica. Y si es para el rostro, hay una crema que se llama Hidratón. Depende mucho de cada quien y las valoraciones las ofrecemos sin costo para que se puedan acercar a Cosmetomédica y podemos recomendarle. Aparte tengo muchos probadores. Pueden probar la crema y ver que realmente sea la que ustedes andan buscando. Si la persona vive en una área donde hay mucha contaminación, hombre, pues una crema antiedad ya con un poquito de antioxidantes, hay que ver en qué situación estamos cada quien. Me puede recomendar una crema para cara y cuello. Las cremas de cara son muy diferentes a las cremas de cuello. Nosotros tenemos una crema de cuello que se llama Neck Firming. Ah, esa es excelente. Buenísima. Pero recordemos que la cara tiene mucho más glándulas sebáceas que el cuello. Entonces difiere mucho una crema de otro, así como también difieren las cremas de contorno de ojos. No queremos que el ojo se nos hinche, ¿verdad? Hay que usar una crema específica para los ojos. Entonces, queremos que el cuello se vea restiradito, hay que usar una crema especial y nutritiva, un poquito más cargadita en el cuello. Y para la cara, otro tipo de crema. Depende de cómo estemos cada quien. ¿Qué vitamina nos recomiendan? Me preguntan por WhatsApp. A mí, la que más me gusta es la vitamina C. Regenera colágeno, nos ayuda mucho. Hasta en los dientes nos ayuda. La vitamina E también nos ayuda mucho. Pero a mí, la que más me gusta es Chelo. Así como el top de todas, yo digo que es la C. Es neoformadora de bases sanguíneas. Entonces, sí, es buena. ¿Tiene algún tratamiento para cuello? Sí, es la Neck Firmin. La verdad es que es una chulada. Si se está tomando un reemplazo hormonal, ¿se pueden seguir haciendo depilación láser? Por supuesto, mi hijita. No hay ningún problema. ¿Quién aplica? Pregunta Ramón. ¿Quién aplica los tratamientos de láser en el rostro, en el CO2? ¿Son doctores? Claro que no. Son terapeutas expertos en láser. Yo no sé ni prender el aparato, para que se den una idea. Son específicas. Son específicos y tienen el entrenamiento especial. El entrenamiento y muy buenas. No por nada, pero son excelentes nuestros trabajadores. Sí, ya las hacen hasta con los ojos cerrados. Te paso las tres ganadoras de los tres tratamientos para piel madura. Valeria Lozano Valadez, Rosalía Castellán Gómez y Blanca Ibarra Castro. Ok. Son las tres personas ganadoras de esos tres tratamientos para piel madura. Favor de hablar a Cosmetomédica. 3630-1414. Tienen que llevar una identificación y hagan su cita. 3630-1414. No sé, la valoración es gratuita también, entonces pueden aprovechar que van a ir a Cosmetomédica, se hacen su valoración, se aplican su tratamiento que ya se ganaron en este programa y con mucho gusto. La verdad que nos da mucho gusto cuando nos dicen que se ganaron algo y que van, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me encanta saludarlas. Esta semana me tocó y entonces ya de pasadita pasaron a una valoración. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues, con mucho gusto estamos y bueno, terminamos esta parte del programa. Ahorita vamos a seguir con este subprograma de Mundo Mujer. No se muevan de su lugar porque vamos a platicar de células madre. Es lo nuevo. Tema muy interesante. Muy interesante. Acuérdense, medicina regenerativa. No se les olvide ese término. No podemos dejarlo. Es que ya lo saben. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos con este tema que es para todos ustedes. ¡Suscríbete!